El Evangelio de San Marcos, capítulo segundo, versículos 23 a 28. Sucedió que un sábado Jesús atravesaba un sembrado. Sus discípulos, mientras caminaban, iban arrancando espigas. Los fariseos le preguntan, mira, ¿por qué hacen en sábado lo que no está permitido? Él le responde, no han leído nunca lo que hizo David cuando él y sus hombres se vieron faltas y con hambre, como entró en la casa de Dios en tiempo del sumo sacerdote Aviatar, comió de los panes de la proposición que sólo está permitido comer a los sacerdotes y se lo dio también a quienes estaban con él. Y les decía, el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. Así que el Hijo del Hombre es Señor también del sábado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Le reprochan a Jesús, el que permita que sus discípulos cojan unas espigas, vayan comiendo porque están cansados y tienen hambre. ¿Y qué hace Jesús? Los defiende. ¿Te das cuenta? Los defiende. Porque dice que realmente, pues están en ese derecho de calmar su cansancio y su ámbar. Pero, sobre todo, nos hace una revelación. El Hijo del Hombre es Señor del sábado. O sea, Jesús es dueño del tiempo. Él es dueño del espacio y del tiempo. Él es dueño de toda la existencia. Por eso el tiempo de ayer, con las bellezas de ayer, se une con el tiempo de hoy, con las mismas bellezas de hoy. Porque es la misma unidad del tiempo. Y en ambos tiempos, Dios obra, Dios actúa, Jesucristo sigue salvando en su iglesia. Y el tiempo también es del Señor. Por eso me llamaba la atención un candidato a astronauta. Está en la NASA. Y le preguntaban a él, caramba, que si de pronto usted va en el cohete y el cohete pierde todo contacto y quedas como navegando en el infinito, ¿tú qué harías? Él decía, yo estaría cierto de que voy a la muerte. Porque ya no hay forma de devolverme. Y ya entonces el espacio ya fue mi herencia. Pero sabiendo que el espacio es de Dios, yo me iría gritando, Jesucristo, estoy en tu espacio. Jesucristo, muero en ti. Jesucristo, muero cobijado por ti. Jesús es dueño del tiempo y del espacio. Es tiempo de la vida. Es tiempo de nuestro presente. Es dueño de nuestro presente y de nuestro futuro. ¿No te parece? ¿Cómo nos falta entonces sentir al Señor? Por eso, gracias, Señor, por defendernos como seres humanos necesitados. Y gracias por decirnos que en el tiempo y en el espacio estamos contigo si creemos en ti y nos dejamos guiar por ti. Nos bendiga el Señor hoy y siempre en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.